Extraño el flash de tu mirada Que cuando te abrazaba se parecía al sol Extraño el soplo de tu risa Te transformaba el día Si algo iba peor Quizás no vuelva a verte más Quizás también me olvidarás Después se hace adiós No, no Quizás no había más que dar Quizás ya tienes a alguien más Después se hace adiós Que me rompa el corazón Tal vez algún día en otro lugar De repente vas a notar Que no estoy a tu lado Tal vez Una lágrima rodará O que entonces recordará Tal vez Que el amor se ha escapado Tal vez Solo tal vez Tal vez No, no, no Extraño Tomarte de la mano Decirte que te amo Bajo el atardecer Extraño Guardarte entre mis brazos El dulce de tus labios El roce de tu piel Quizás no vuelva Quizás no vuelva a verte más Quizás también me olvidarás Después se hace adiós No, no Quizás no había más que dar Quizás ya tienes a alguien más Después se hace adiós Que me rompa el corazón Tal vez Algún día en otro lugar De repente vas a notar Que no estoy a tu lado Tal vez Tal vez Como el ánimo rodará O que entonces recordará Tal vez Que el amor se ha escapado Tal vez Solo tal vez Tal vez Tal vez No, no, no Tal vez En un día en otro lugar Tal vez De repente vas a notar Que no estoy a tu lado Tal vez Tal vez Una lágrima rodará O que entonces recordará Tal vez 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 Tal vez